...y el director se siente, amo, hay que señalar bien al director, Carlos Almeida López, se siente dueño de la clínica del Issste, dueño, no hay autoridad que le barque el alto porque le permiten eso. Yo lo reporté a Asuntos Interes, como le dicen, de acá con el contador Barrios, Adolfo Barrios, en la ciudad de Mérida, control interno, perdón, y no hizo nada, me dijo, anda a hablar con su delegado, todos los atropellos, le digo, usted ha sido testigo, le he mandado videos y todo, y donde consta de lo que yo denuncio, yo no voy a inventar nada, yo lo tramito siempre en vivo, y esto es su molestia de ellos, a tal grado que enviaran a una enfermera, jefa de enfermera, que anda con el doctor Ríos, a molestarme ayer por la mañana, que porque cerré la puerta donde está mi papá hospitalizado, la puerta se cierra por sí sola, ustedes ya vieron las condiciones, que se encuentra la clínica, en pésimas condiciones, que no dan buen funcionamiento, y ponen en riesgo la salud y la vida de cada paciente, y se me pone a insultar, y en eso digo, pues voy a terminar, agarra tu teléfono y dice, me vale madre, y lo subí, y todavía me miento a la madre, no se escucha, pero luego me miento a la madre y me hace también el señalamiento, yo me acerco, me aproximo, y por qué la señalo, porque usted me está agrediendo, porque me está faltando respeto, acá se está en lo que le está enseñando el director Almeida, eso es lo que su función. Específicamente, ¿cuál es tu denuncia? Mi denuncia es que, pues, no es sólo para mi padre, la mala atención se le está dando a todos, a todos. ¿Qué han visto allá adentro? Adentro, pues, la falta de atención, a mi papá, se ensucia, no se sabe, vale por sí mismo mi papá, se ensucia, se orina, y no hay enfermero que atienda a mi padre, no hay este, que lo cambien, yo le tengo que hacer de camillero, yo le tengo que hacer de enfermero y todo, acá está donde, entonces, que mi papá ya tiene invalidez, no se vale por sí solo, necesita de un familiar que le auxilie, ahí están enfermeros, pues, tienen mucho trabajo, pues, no se van a ocupar al 100% y estar ahí como para mi padre. Yo, internet, yo soy el responsable de mi papá. ¿Qué enfermedad para él es tu papá? Insuficiencia renal crónica, está desahuciado mi padre. ¿Cuánto tiempo tiene que esté ahí, cariño? Desde diciembre lo traemos y lo volvemos a internar, así porque no le han dado la atención que corresponde. Aquí está, donde le perforaron el intestino a mi papá, le hicieron unos estudios y no se los querían hacer, no le querían hacer los estudios a mi papá. Tanto insistir que, por favor, le hicieran esto o lo responsabilizáramos. Puse denuncia ante la Fiscalía de la República. Yo digo, tantos medios de comunicación que han publicado a este director de Vale M, está por encima, hasta de ustedes, que le publiquen, está por encima de cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque se lo cagüetean. Está coluido con la delegación, con el doctor Pinzón. Ustedes han visto las condiciones, se han publicado. ¿Cómo se chorrea todo allá adentro cuando llueve? Los baños, no es que lo limpie, porque el servicio sí lo dan el que tiene la empresa privada, pero orinas y se queda el orín allá, excremento, no hay higiene, va, toallas sanitarias. Va a ser un peligro que representan acá, cada uno que vayan a consultar. Miren, los tienen expuestos antes de lo del COVID. Vean la distancia, no tienen medidas de seguridad. No sé por qué continúa acá el doctor Almirra, porque es político. No se vale, no se vale que porque sea amistad de, vamos a poner hasta del gobernador. No me consta, pero él dice que de laida, porque el que administra los recursos acá, es primo de laida, el doctor Santiago Sanzores. Y si se van a valer por medios de políticos, y van a, va hoy sí a privar a uno de no entrar, que violan las leyes, ese es un delito. Es un delito, porque no tienen ellos el derecho de negarme la entrada, que yo le falte el respeto con lo que sea, que muestren pruebas. Yo tramito en vivo, y si alzo la voz, es porque me están agrediendo, están acá violando el derecho de la salud y la vida de los pacientes, y hasta de uno mismo el acoso. Esta empresa de seguridad delincuencial, porque es delincuencial, contratan vándalos para amedrentar a uno. Y es pariente al comandante Almeida, el director, y a cada rato hablan los policías, que no tienen el derecho, con falsos reportes, ingresar con armados. Miren cómo graba ese, que no tienen. ¿Por qué? Creo que la otra vez vinieron acá, cuando hice un reportaje, y lo vinieron también a retirar, que no tenía nada que hacer el reportaje. Agreden hasta los medios de comunicación, no les dejan hacer su trabajo. Este director, Carlos Almeida López, su directora, Carla Arteaga, y unos cuantos grupos de él, están haciendo de lo que va, y le echan la culpa al presidente de la república. Yo se lo dije, tengo grabación, con el, con su delegado Pinzón, y te lo dije, no esté protegiendo sus amistades, actúe conforme a derecho. Yo no le vengo a exigir que tener un particular así a mi papá, pero que no le nieguen la atención médica a mi papá, y lo tienen aislado, está el calor, el calor intenso adentro. El director tiene su clima, el área de allá del comedor tiene clima, los cuartos no, tenemos que traer ventiladores, lo he subido en las redes sociales. No hay autoridad, y esto es un llamado, para quienes estén cerca del presidente, porque al presidente de la república le vendemos peso, él viene a ver el tren Maya, y no viene a ver cómo está la salud de aquí, cómo se están haciendo atendidas la salud de los campechanos. Él ve beneficios que queda como héroe de CESPUS, está poniendo tres mallas. Primero, está la salud y la seguridad de cada ciudadano, que ni un político los prometo, porque siempre hace promesa de campaña, se ha metido en lleno en lo que está sucediendo en el Issste. ¿Cuál es su nombre? Llegó Omar Aguilar Almeida, y voy a hacer por entrar, y se me va a negar. ¿Cuál es el nombre de su papá? José Manuel Aguilar Mejía. Gracias.